Bueno, ya está en línea con nosotros Agustín Bolaños, que le vamos a decir que es nuestro, nosotros nos expropiamos en el acto. Nuestro contador, Agus, buen día, ¿cómo va? Buen día. Hola, ¿cómo andan, chicos? Muy bien, ¿vos cómo estás? Muy bien, por suerte, acá empezando la semana. Muy bien. Esta semana que puede ser cortita para muchos, para otros una semana normal. Agus, vamos a hablar un poquitito de ganancias claves para tener en cuenta cómo solicitar la devolución del dólar a ahorro. Bueno, esto que a ver, que algunos han tenido algunas consultas, algunos lo entendieron en el acto, otros aún están ahí en una nebulosa como diciendo, che, ¿qué hago con esto? Claro, bueno, mejor opción que Agustín Bolaños no hay. Esperemos que sea así. No, la devolución, se acuerdan que yo ya les había comentado que dependía de cómo estábamos categorizados frente a las PIP. Uh-huh. Sí, yo soy responsable inscriptor y pago ganancias. Sí. No puedo pedir devolución, sino que, ¿qué hago yo? Cuando hago mi declaración jurada en mayo, junio, que suelen extender los plazos, ahí me da pagar, no sé, cien, y digo, bueno, me hicieron una percepción de dos, tres, cinco, diez, y pago menos. Ese es el peor de los casos, digamos. Uh-huh. Después, el segundo caso puede ser que seamos monotributistas, o que no seamos, no tengamos, no estemos categorizados frente a FIP. Claro. O sea, seamos, estemos en relación de dependencia y no paguemos ganancias. En ese caso, ya venció el plazo, que era hasta el último día de marzo, en el que yo tenía que hacer una declaración jurada, en donde decía, bueno, estas fueron mis percepciones y solicitabas que te las devuelvan a una cuenta bancaria que tenías que hacer. Claro. Lo que se hizo ahora, se extendió el plazo para cargar para las personas que pagan ganancias, pero que son empleados en relación de dependencia. Uh-huh. Bien. Eso también tenían plazo hasta el 31 de marzo, pero lo corrieron hasta el 13 de abril. Bien. Esta devolución es fácil de solicitarse hace por el CIRADIG, o CIRADIG web, que es el formulario 572, donde se incluyen las percepciones. Es la misma declaración jurada que los otros, nada más que, no te devuelven la plata. Lo que te hacen es que el mes que viene, cuando te van a, o sea, tu empleador te va a retener ganancias, dice, ah, pero mirá, a este, a esta persona ya le retuvieron, le hicieron una percepción de tanto. Bueno, claro. Tenían que retener. Sí. 5 mil pesos, vos decís, no, a mí ya me retuvieron. Claro. Tres, y te retienen dos. Este porcentaje del 35%, ¿verdad? Sí, sí. Bien. Esto, donde se ve más fácil, si uno no entiende bien, entras a alguna página de vuelos. Bien. Y agarrás y pones, decís, bueno, quiero hacer un vuelo internacional. Ajá. Y te sale, ponele 50 mil pesos. Vos decís 50, bueno, está el vuelo, te va a salir, ponele, 19 mil pesos de otros impuestos y tasas. Ajá. Y vos vas a ver que tenés impuesto país, que es el 30%. Bien. Tienes 15 mil más. Se entiende. Y tenés percepción de ganancias, que es el 35%. O sea, un pasaje que te costaba 50 más los 19 a las tasas, 69, se te va ahora a 101 mil pesos. Bien. En este ejemplo, ponele. Y de los, el 30 que es el impuesto país, no podés pedir la devolución, es como pagar IVA cuando vas a comprar algo. Pero del 35, sí, lo tenés que pedir ahora. Si compras este año, lo pedís el año que viene. Agustín, ¿también entran los que pagan Spotify, Netflix, todas esas aplicaciones? Todas esas aplicaciones tienen la percepción de la RG 5165. Bien, perfecto. Bien, bien. ¿Cuál es el formulario que se debe presentar, Agus? Ahora es el 572 web. Bien, 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 perfecto. Bueno, este es el formulario que deben presentar y es un formulario web, que lo van llenando así en la página de AFIP, ¿verdad? Claro, eso normalmente lo llenamos nosotros los contadores para que no hagan ningún problema. Hay que, primero, consultar las percepciones que están informadas. Yo no he tenido casos que no estén informadas las percepciones, porque ya, no informar una percepción por parte de la gente es un delito grave. Claro. Por eso están todas informadas, se informan al mes siguiente que se hace la percepción. Vos entras, controlas y decís, bueno, tengo estas 10 percepciones. Y agarrás y las cargas todas en el formulario. Bien, 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 bien. Agus, te voy transmitiendo algunas preguntas que nos van haciendo. ¿Qué pasa con aquellos que tienen deuda? Eso es para los, o sea, los que piden la devolución. Sí. Que ya venció el plazo, te informan por el domicilio fiscal electrónico que, por alguna razón, no te van a poder hacer la devolución. Y lo que vos haces es pagar esa deuda y después volvés a solicitar. Bien, bien, bien. Y el que no pidió la devolución después lo puede hacer o ya se le vence el plazo a la empresa de abril. Ya venció el plazo al 31 de marzo. Bien, bien, bien. Otra consulta, ¿qué tiempo de plazo tiene la devolución? Por ejemplo, supongamos, hacemos el pedido hoy, ¿de a partir de ahora, a partir de cuándo puede comenzar el plazo, el pedido? No, el pedido vos tenías hasta el 31 de marzo de este año para solicitar las del año anterior. Bien, 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 bien. Y allí, ¿qué plazo hay que esperar? ¿90 días aproximadamente para empezar las devoluciones? Este día son 60 días hábiles administrativos. Ajá, perfecto. O sea, no se establece, no está establecido por ninguna resolución, pero como no, por la ley de procedimiento administrativo, serían 60 días hábiles administrativos. Bien, bien, bien. Una pregunta más, ¿qué pasa con aquellos que el empleador no les quiere devolver el dinero? ¿Qué sucede con esto? No, es que el empleador no es que no te devuelve. Ajá. Vos informás y cuando él te liquida el sueldo, te retiene menos. Es lo que yo te decía, te tienen que retener 5.000 y vos decís, mira, a mí me percibieron 3. Claro. Bueno, te retienen 2 solamente. Bien, bien, bien. O sea, se trabaja con ese porcentaje entre empleador, empresa y demás. Claro. Bien, bien. Bien, pero para eso el trabajador o el monotributista debe hacer el pedido, ¿no? El trabajador en relación a dependencia, sí, tiene que hacer el pedido por medio del 572. ¿Qué pasa? A vos te retienen ganancias, vos presentás el 572 y te sale, automáticamente eso se envía a tu empleador. Bien. Y te sale cuando vos entrás a ver el estado del formulario si el empleador lo vio o no lo vio. Claro, claro, claro. Y allí obviamente comienza inmediatamente la operación. Claro, porque para el empleador es lo mismo, retenerte o no retenerte, entonces cuando una vez que él lo ve, lo tiene en cuenta y te retiene menos. Es para el empleador pero no para el empleado, es la realidad. Es lo mismo para el empleador y no para el empleado. Perfecto. Bueno, ¿hay algunos requisitos que se deben tener sí o sí para poder realizar esto? No, tenés que tener la clave fiscal y ingresar y tener, obviamente, lo bueno sería guardar todos los comprobantes de percepciones. Es raro que si vos tomás las percepciones que están informadas en la página que después te lo fiscalicen. Lo pueden hacer, pero es raro. Si vos empezás a agregar algunas que no están en la página, ahí es muy probable que sí te fiscalicen. Bien, excelente. Agustín, aclarar que las percepciones son las liquidaciones anuales. Claro, en realidad, vos podés ir, siendo un empleado en relación de dependencia, vos podés ir mes a mes declarando las percepciones que hicieron en el mes anterior. Bien. Si no lo hiciste, que es lo que suelen hacer para no pagarle un contador todos los meses, lo hacen al otro año hasta antes de marzo. Perfecto, claro, que es cuando se comienza la readecuación. Claro. Bien. Agus, antes de despedirte, ¿de qué manera te contactan, cómo te consultan, cómo contratan tus servicios? Por teléfono me pueden escribir al 266-436-5059, ahí me llaman o me escriben y coordinamos un turno. Excelente. Gracias, Agus, hasta la próxima. Dale, nos vemos. Un placer. Agustín Bolaños, nuestro contador, charlando con nosotros. 24 horas de información.